Cierto que por ahí estábamos jugando Geometry Dash Mira, típicos Geometry Dash Pero si le sacamos mi imagen Geometry Dash Jojole chicos, bienvenidos a un nuevo video Para este canal Aparece un juego muy nuevo de Geometry Dash De estos creadores De Geometry Dash Y todo esto, ya vamos a jugar What? What? Y más What? Esto que es What? What? Que guau Que guau Que guau Que guau Ah, aquí está lo original Que guau me gusta este pero Después voy a comprar los otros de arriba Es tan hermoso mira este El dinosaurio Mira en la carita de guau Esta habla de tonto Esta del cohete Ya vamos a jugar Basta de charlatia, ya? Vamos para allá, acá Cero por ciento, vamos Que le pasa a la música? Está buena Está buena Mamá Tengo, tengo en medio Que onda la canción? Es como la que sale A la primera A la primera ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? Está más fácil que yo Vamos Ahí es como el plástico, ya entiendo ¡No! ¡Bongy! 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 ¡Ay, me se me olvidó! ¡Bongy! ¡Bongy! Salto por acá, salto por acá ¡Oye, señora María! Salto por acá, salto por acá, salto, salto ¡Y vuelve! ¡Ahí está el plástico! ¡Está bueno! ¡Para abajo, salto! ¡La paso! ¡Te metría ahí! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Estaba en ochenta... ...nueve... ...por ciento! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se me olvidará, pa! ¡Acazo no sufro! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya! ¡Déjame ver por abajo! ¡Déjame ver por abajo! ¡Guau! ¡Está buena la canción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Y caiga! ¡Puera el grado! ¡La paz! ¡Sí! ¡Oh, mis labileón! ¡La vez! ¡Oh, mis labileón! ¡La vez! ¡Está en reverso! ¡Pero después lo van a ver! ¡Ay, ya! ¡Ya! 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 Me va a perder Al tiro Está temblando Me concentra Me tembla Me está aceptando Cae por acá El avioncito ¿Qué onda la canción? ¿Por qué no la pasen de nante? ¿Qué bueno? Ya pasó Navidad Entonces fuera de aquí Porque la Navidad pasó Cállate, sigo Vámoslo a otro mundo Miren, digo ya ¿Qué onda? Comenzamos con el avión Andelante, comenzamos con el avión Izquierda, derecha, abajo Izquierda, derecha, abajo Arriba, abajo Y vuela, vuela, vuela Esto es puro avioneta Ay, mamá Pa' abajo No entendí Seguí arriba Al Montenador No entiendo A ver, no entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No tiene tu agüeta? ¡No! Te voy al tiro Toma, toma Toma para abajo Toma Toma para abajo Toma, toma ¡No! Al revés Al revés no, por favor, no Ahí me muero Voy a intentar muchas veces Ahí te estoy llorando Para abajo, para arriba, para arriba ¡No iré para abajo! ¿Es que va muy rápido o no? ¡No me da la ganición! ¡Sí, sí que queda para abajo! ¡Está faltando a mí! ¡Yo puedo jugar y soy él! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mira para arriba! ¡La iba por pasar! ¡Ay, no! ¡No voy a intentar más que veces! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Miren! ¡Ustedes no vieron! ¡Noventa y cuatro por ciento! ¡Casi lo iba a pasar! ¡Papá! ¡Qué tío! ¡No hay nada! ¡Miren! ¡Otra vez! ¡Para abajo! ¡Ahí! ¡Por aquí! ¡Aquí para abajo! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Y para arriba! ¡Y lo pasé! ¡Espera que de hoy! ¡Espera que la... ...el video... ...para el otro... ¡La Navidad pasó! ¡Entonces cállate! ¡Espera que les ha gustado este video! ¡Suscríbanse a su video todos los días! ¡Después vamos al otro mundo! ¡Ya este mundo que no sé cómo se llama! ¡Chao, chao! ¡A ver si me compras algo! ¡Si no me arrelo! ¡Sí no me arreo! ¡Ay, me falta un 500! ¡Ay! ¡Ay, me falta un 500! Soy la mipel.